Buenos días les dé Dios a todos ustedes, les saludo. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y quiero platicar con ustedes hoy la predicación o la homilía de este domingo, día de la Ascensión del Señor. Quiero junto con ustedes leer algunas partes del Evangelio del día de hoy y de la primera lectura que son muy interesantes, pero vamos a hablar sobre la Ascensión del Señor. Ascensión es una palabra muy, muy dicha, muy repetida entre el mundo católico, pero hay que hacer una distinción entre Ascensión y Ascensión. Son dos palabras distintas, no es lo mismo Ascensión que Ascensión. Cuando hablamos de Ascensión estamos hablando de la Virgen María, la Virgen María que fue asunta al cielo. El 15 de agosto celebramos esta fiesta. Cuando decimos Ascensión estamos hablando de que según la tradición de la Iglesia, la Virgen María en el momento en el que quedó dormida o casi muriendo, la Virgen María fue llevada por los ángeles al cielo. Es decir, los ángeles se la cargaron. No sé si ustedes han visto alguna vez a la Virgen María parada o sentada sobre una nube rodeada de ángeles, como que la están subiendo. Eso es el misterio de la Ascensión de la Virgen María. Pero el día de hoy, que es un domingo de la Pascua, estamos celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor. Y cuando decimos Ascensión estamos hablando de Ascender, Ascendere. En otras palabras, el que subió sol. Jesucristo, si ustedes vamos y yo al Evangelio del día de hoy, quiero fijarme con ustedes lo que dice. Miren, según hoy es el ciclo C del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, aunque hay muchas citas de la Ascensión, tenemos como cuatro, pues vamos a fijarnos en lo que el Evangelio del día de hoy nos dice. Dice, ustedes son testigos de esto, ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan siempre en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Es decir, aquí nos habla San Lucas de que Jesucristo no fue cargado por ángeles para ser subido al cielo. No. Dice que Él se fue elevando al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando. Si ustedes y yo vamos a la primera lectura, yo creo que ustedes ya fueron a mesa o van a ir a mesa al latito, van a escuchar este evangelio que escuchamos ahorita, que les leí un trocito, pero también van a escuchar el capítulo número uno de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de la ascensión. Dice, Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén. A ellos se les apareció después de la pasión y les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. ¿Cuándo sucede la ascensión del Señor? Cuarenta días después de la resurrección. Jesucristo resucita tres días después de su muerte y cuarenta días después de la resurrección, que equivaldría al jueves pasado, se celebra la ascensión del Señor al cielo. Sin embargo, como en México, en muchos países, el jueves es un día laboral, pues la fiesta de la ascensión se recorre tres días. Es decir, la celebramos cuarenta y tres días después de la resurrección de Cristo. Aunque según los escritos de los Hechos de los Apóstoles, sucedió cuarenta días. Sin embargo, la iglesia, por una facilidad pastoral, recorre esta solemnidad, de esta fiesta de la ascensión del Señor, cuarenta y tres días, o sea, tres días después del jueves al domingo siguiente. Bueno, dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, hay que tener muy en cuenta que cuando un autor narra dos cosas en sus libros, quiere decir que eso que está narrando, aparte de ser importante, es algo muy sobresaliente. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, narra la ascensión del Señor y también lo narra en su Evangelio, en el capítulo número uno de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo número veintidós del Evangelio de San Lucas. Dice San Lucas, dice, los ahí reunidos se preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado en su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Vamos a ver ahora sí el corazón de los Hechos de los Apóstoles, dice, Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. A ver, se fue elevando, no lo subió nadie, dice San Lucas, él se fue elevando solos. Mientras miraron fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileo, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Así termina el capítulo 1, versículos del 1 al 11, de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, que habla de la atención del Señor. Muy interesante y muy importante que sepan ustedes esto, que vamos a analizar con calma. Imagínense ustedes, cuando Jesucristo, cuando Jesucristo estaba con los Apóstoles, vivió con ellos tres años, y con ellos, con esos doce hombres, San Pedro, San Mateo, San Juan, San Lucas, San Bartolomé, todos los doce, vivieron cosas formidables. Les tocó ver a estos doce hombres milagros impresionantes, curar a un muchiado, curar a unos leprosos. También les tocó ver cómo Jesucristo sacó a Lázaro de la tumba después de cuatro días. Imagínense nomás, esto era algo impresionante. Cuando Jesús suscita todos estos milagros, los apóstoles también están muy contentos, muy agradecidos y muy admirados de lo que Jesús hacía. Pero ahora viene una etapa distinta en la vida de los apóstoles, o en la vida de la iglesia ya fundada por Cristo, en la piedra de San Pedro. Fíjense lo que va a pasar. Resulta que Cristo les dice, ahí nos vemos, dice, ya me voy, se fue elevando al cielo, dice, hasta que una nube lo ocultó. Y los apóstoles dicen que se quedaron mirando fijamente a él. ¿Qué sentirían los apóstoles? Pues yo pienso que sentían alegría, porque Jesús triunfó y se fue al cielo otra vez, y está sentado a la derecha del Padre. Pero también sintieron miedo, miedo porque decían, bueno, pues ahora quién nos va a resolver los problemas. También sentían la incertidumbre, sentían tristeza, sentían distanciamiento entre ellos. Muy importante que sepan lo siguiente, señores. Muy importante que sepan esto. Los apóstoles eran hombres y sintieron lo que ustedes y yo sentimos cuando una persona que queremos mucho se nos va. Cuando ustedes son hijos y se les muere su mamá o su papá, que les resolvían todos los problemas. Cuando ustedes están casados y se les muere su pareja, la cual o el cual, les resolvía muchos problemas que ustedes ni pensaban tener. Etcétera, etcétera. Podemos enfrentar muchas realidades. Cuando un sacerdote muy querido es cambiado de una parroquia, donde él hacía, deshacía, quitaba, ponía, es cambiado, el pueblo se siente triste, porque el sacerdote era un muy buen elemento y un buen instrumento de Dios en medio del pueblo. Las personas que se convierten no en indispensables, pero en sí en muy importantes en la vida de una persona cuando mueren, cuando se van, cuando nos dejan sufrir. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sufrieron? ¡Claro que sí sufrieron! Imagínense cuando les llegaban a los apóstoles y leían que traían un demoniado y les decían, oye maestro, pues aquí te hablo, mira, trajeron a esta mujer que está poseída por siete demonios. No, pues los apóstoles no más veían cómo le hacía a Jesucristo para sacarle al demonio. Pero ahora ya no estaba Cristo. Bueno, a partir de hoy ya no va a estar Cristo. Ahora los apóstoles van a tener que entrarle solitos. Imagínense lo que implicaba eso. Ahora, ellos tienen que sacarle el demonio a la señora, ellos tienen que curar enfermos, ellos tienen que curar lesiados, ellos tienen que predicar, ellos tienen que bautizar, tienen que perdonar los pecados como Jesús les dejó, tienen que evangelizar y tienen que transmitir el evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy difícil y muy complicado, señores. Muy complicado. Parece muy bonito cuando vemos que Jesús se fue al cielo y ¡ay, qué bonito se subió! Pero los apóstoles, pobres hombres de veras, yo no dejo de admirar lo que estos hombres van a lograr y ya sin Jesucristo. Pero ojo, Jesucristo sabe los problemas que vienen para ellos. Por eso les dice, les voy a enviar el que mi Padre les prometió. No se preocupen. Al Espíritu Santo sopló sobre ellos. Y por eso, escúchenme muy bien, la Iglesia Católica todo lo que hace lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la presencia real del Espíritu Santo que ilumina la oscuridad, que encamina, que dice por dónde darle y por dónde no darle a las cosas de Dios. Así que no estamos solos, aunque Jesús nos dejó físicamente, espiritualmente no nos ha dejado y mucho menos, mucho menos, mucho menos de manera tan eficaz como lo hace con el Espíritu Santo. Vamos a lo siguiente. Fíjense que quiero fijarme en una parte del Evangelio, sobre todo para las personas que no van a la Iglesia o que dicen que por qué tienen que ir a una Iglesia. Fíjense que ahorita estamos llenos de católicos adormilados, muchos católicos que no conocen su fe y lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se quiere y lo que no se quiere no se sigue. Así que una persona que desconoce su fe católica, que desconoce la palabra de Dios, que desconoce las verdades de fe, pues por cualquier cosa se convierte en sectario o se va con otra religión o simplemente no va a nada. Bueno, yo me he encontrado y yo creo que ustedes señoras, señores que están viendo este video se han encontrado con una realidad que lo reta en su familia. Las actitudes de algún hijo, de alguna hija o incluso de muchos miembros de tu familia que te dicen ¿en dónde dice que yo tengo que ir al templo? A ver, ¿en dónde dice que yo tengo que ir a la iglesia? ¿en dónde dice que yo tengo que adorar a Dios en la iglesia? Bueno, pues te voy a leer un pedacito, si ustedes quieren en su vida buscarlo por si dicen que no es verdad, vamos al evangelio de San Lucas que es el día de hoy el evangelio que estamos hablando en esta fiesta de la asunción del Señor en el ciclo C escrito por San Lucas en el capítulo 22 donde dice lo siguiente, casi en el versículo 50 por ahí búsquenle, capítulo 22 versículo 50 dice lo siguiente, dice, les voy a leer todo el párrafo para que entiendan en qué contexto está sucediendo esta invitación de nuestro Señor Jesús. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Esta es la narración de su ascensión, se fueron a la orilla de Jerusalén por el camino que conducía a Betania y en ese lugar Jesús se despidió los bendijo y les dijo ahí los vemos y empezó a subir. Pero fíjense lo que pasó, dice, ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo ya que lo adoraron cuando Jesús se fue y cuando ya no lo vieron dice que regresaron a Jerusalén llenos de gozo y luego fíjense lo que dice aquí, y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. ¿Quiénes permanecían constantemente en el templo? Los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que una persona que dice amar a Dios pues obviamente tiene que adorarlo también en el templo aparte de que el templo a ti te invita a que convivas con otras personas como lo hacían en el capítulo número dos de los hechos de los apóstoles se dice que los primeros cristianos se reunían a tres cosas se reunían dice a la escucha de la palabra de los apóstoles de la palabra de Dios número dos se reunían a la fracción del pan a la Eucaristía que el nombre de la primera la misa el primer nombre que tuvo fue la fracción del pan y número tres se reunían a la convivencia fraterna una persona que no va a una iglesia y en esa iglesia adora al Dios verdadero pues no está cumpliendo con lo que dicen los hechos de los apóstoles es una persona egoísta que se aísla que quiere hacer a Dios a su modo y a su manera lo cual la Biblia no lo aprueba lo cual la Biblia no lo pide ni siquiera lo promueve o lo deja a la libertad de hecho si ustedes ven hoy el evangelio dice que los apóstoles se fueron alegres con mucha esperanza y permanecían en el templo constantemente no siempre también no está bien que estén en el templo todo el día constantemente ustedes han de ver abuelitas o abuelitos que tienen que todos los días van al templo y son felices vean ustedes muchachos que están viendo estos videos su abuela su mamá su tía su papá su hermano su hermana no sé alguien de su familia ustedes tienen que todos los días va a hacer su visita al templo y eso es muy recomendable como lo dice hoy la palabra de Dios aunque sea cinco minutos yo les invito señores vayan al sagrario de su parroquia a la capilla de su colonia a la capilla de su rancho y recen aunque sea de verdad se los digo eso es pura medicina un padre nuestro si pueden rezar el rosario ahí recenlo ahí si no saben el rosario comprense un librito de los cinco minutos ante Jesús sacramentado y leanse son cinco minutitos y si todos los días les es posible ir a misa oh pues que mejor que mejor así que señores muy importante que sepan ustedes todo esto que les estoy diciendo el día de hoy señores los apóstoles los discípulos del señor estaban en el templo constantemente constantemente en el templo así que la persona que dice que no es necesario ir a un templo para estar en la presencia de Dios pues bueno yo te respeto tu opinión pero eso no está en la Biblia lo que yo te puedo demostrar con la Biblia en el capítulo 22 del evangelio de San Lucas versículos del 50 al 53 aparece como los apóstoles si estaban en el templo constantemente muy importante también lo que dice en los hechos de los apóstoles de la lectura del día de hoy capítulo 1 versículos del 1 al 11 dice que había unos galileos fíjense lo que dice que estaban mientras miraban fijamente al cielo viendo alejarse se les presentaron unos hombres vestidos de blanco o sea unos ángeles siempre los vestidos de blanco eran ángeles y les dijeron galileos que hacen ahí parados mirando al cielo dice ese mismo Jesús que ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse es decir no estén tristes una persona que está triste porque no ve a Dios porque no lo conoce se pone triste se desanima o se queda mirando al cielo a ver si Dios le manda un billete un milagro no señores yo como sacerdote les tengo que decir una frase que a mi me gusta muchísimo de San Benito un gran santo de la iglesia donde dice ora et labora en latín quiere decir reza y trabaja el buen cristiano tiene que rezar todos los días claro que si si tiene que ir al templo todos los días claro que si aunque sea 5 minutos pero también el cristiano así como reza debe de trabajar un buen cristiano tiene que mezclar el rezar y el trabajar las dos cosas hacen una mezcla perfecta un buen cristiano reza un buen cristiano trabaja porque el que solo trabaja y no reza es una bestia que sirve para trabajar y trabajar y trabajar y puro trabajar y ah que buenos hijos padres tengo yo porque son muy trabajadores pero no rezan entonces se convierten en una bestia de trabajo que solo sabe que tiene que trabajar pero no señores ustedes no fueron hechos solo para trabajar claro que si pero no solo para trabajar también deben de saberse hijos de Dios y el hijo de Dios le reconoce a Dios su paternidad y va a la iglesia y reza pero también está el otro extremo el que no quiere trabajar y nomás quiere estar rezando o nomás quiere andar en las cosas de Dios ese está mal está fuera de la realidad porque esa persona se convierte en un flojo que reza mucho y que bueno que reza pero también tiene que trabajar todos los consagrados la religiosa los sacerdotes los catequistas los encargados de un grupo los que participan en la misa dominical todos ustedes y yo trabajamos díganme si no trabajan ustedes si no trabaja uno de que come uno tiene que trabajar y el sacerdote también trabaja confiesa atiende celebra visita enfermos y hace muchísimas cosas que mucha gente a veces no sabe o no cree pero que si lo hacemos me dio muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta parte hermosísima de la fiesta de la ascensión del señor les agradezco mucho estar atentos a todos estos videos y les agradezco mucho si se suscriben a mi canal aquí por youtube aprieten donde dice suscribirse al principio del sitio del canal y también la campanita que aparece allí aprietenla para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos vienen temas buenísimos para todos ustedes que Dios me los bendiga mucho y que el señor todopoderoso nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sagrado corazón de Jesús en vos confío un gran saludo saluditos felicidades que Dios los acompañe en la misa donde ustedes participen muchas gracias